Este trabajo es de una calidad extraordinaria y además de ello incorpora la posibilidad multimedia que es el gran objetivo que hoy la provincia se plantea. La provincia lo que quiere es que los alumnos lean y queremos que lean en cualquier formato, que lean en papel o que lean en pantalla y que las bibliotecas sean verdaderos centros de recursos para que los chicos en ella puedan a través del libro o a través de cualquier herramienta multimedia estudiar lo que tienen que estudiar, conocer lo que tienen que conocer. Estamos muy contentos, también hemos hablado con el ministro, bueno seguramente lo van a anunciar muchas más cosas, pero sí la universidad va a colaborar también para aquellos veteranos que estén participando en las escuelas bonaerenses para que se capaciten y para que ellos también desde su perspectiva, desde su lugar, puedan contarle a nuestros chicos la historia de Malvinas. Se ha tergiversado mucho, hubo gente que dijo que era un tema controvertido, hubo gente que creyó que el problema de Malvinas era de la guerra solamente, cuando sabemos todos que es una causa nacional y que nos alertó José Hernández hace 160 años que era urgente este tema. Por lo cual ya hemos hecho varios textos de Malvinas, tanto para las escuelas como por ejemplo también el congreso latinoamericano diciendo que la Malvinas es una causa de la patria grande. Estamos también por firmar un convenio con Telam, porque también entre las cosas desconocidas que tenemos es todos aquellos cables de Telam, de nuestra agencia de noticias, que no han sido trabajados, no han sido documentados y no han servido para hacer la historia de Malvinas tanto durante la guerra como posguerra. Malvinas es un tema que forma parte de la cultura popular y nacional en la Argentina. Este material lo enriquece, esa perspectiva. No es un tema que haya estado olvidado, capaz que hubo después de la guerra un proceso de desmalvinización entendiendo equivocadamente que porque fue una guerra llevada adelante por una dictadura desmerecía la reivindicación, pero la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas está por encima de quien la llevó adelante. Y en última instancia los demócratas y los que creemos en un proyecto nacional y popular tenemos que luchar contra la dictadura y contra la ocupación extranjera en Malvinas.